Grabando Hola como estan todos bienvenidos a mi canal PERSONAL Ya se ya se te estas preguntando dos preguntas Primera porque estuve tan ausente en mi canal personal este Y porque carajos hay un Bob Esponja colgado atrás mio con cara de violador Bueno estuve ausente porque yo soy la broma de Viagra que llevo 4.3 millones de visitas Y yo piense que con ese video me iba a dar para vivir todo el año Pero no, no me dio Así que acá estoy nuevamente, un video para ustedes con un titulo clickbait Yes, no pero en serio, volví Si estas feliz porque hayas vuelto a mi canal y quieres que suba muchos mas videos Ponele ahí me gusta Hoy les traigo un video muy interesante Un video que me taggeo el chico Kevjo Osea quiero que sepas que fuiste el primer youtuber que una vez me taggeo en un video Osea Osea Muchas gracias Y lo peor es que me taggeo en diciembre del año pasado Pero yo como soy un colgado No lo hice Y lo estoy haciendo ahora En Abril Por que no lo hice antes como estaba de moda Capaz que tenia mas visitas No Basta de ser graciosos y empecemos con las 10 preguntas del tag de youtuber Let's go party Pero antes quiero mostrarles esta remina que me hizo una fan Pregunta numero 1 ¿Has cancelado alguna suscripcion? Si Si lo hice Pero fue por el simple hecho de que ese canal empezó a subir videos aburridos o que directamente ya no subia videos Y otra razon que es la tipica es que a veces mi hermano se daba el lujo de entrar a mi cuenta Y se suscribia a canales sarnosos que yo no tenia ni fucking idea que eran Entonces bueno esa es la razon por la cual a veces me suscribia Pregunta numero 3 ¿Te has quedado sin ideas para grabar? La verdad es que no Como muchos de ustedes saben yo soy parte de Dos Ogas Y por ejemplo en Dos Ogas nunca nos hemos quedado sin ideas A re que le ponia bromas en la calle a todos los videos Jaja Que gracioso No pero en serio no Y en mi canal personal menos todavia Porque tengo una lista asi enorme de videos que quiero hacer Son videos muy interesantes que a ustedes les va a encantar Osea son videos que quiero hacer ya Pero a veces me puedo pensar Tengo tantos videos para hacer Que lo mejor que puedo hacer es acostarme con el celular Y no hacer nada En el caso que vos tengas una idea que vos quieras que yo haga en este canal Porque este canal es libre Puedo hacer lo que quiera Comentalo abajo Y puede ser que quizas lo haga Y puede ser que despues cuando haga el video Diga gracias a tal persona por recomendarme este video Pregunta numero 4 ¿Te importa el numero de suscriptores? ¿Alguien dijo suscriptores? La verdad es que si Si me importa saben porque Porque yo creo que el numero de suscriptores refleja el esfuerzo Y la voluntad que has tenido para hacer videos ¿Entienden? No yo lo entendí pero igual No pero en serio creo que el numero de suscriptores es algo importante Pero Lo que quizas me parece un poco mas importante Son las visitas que tengan los videos Porque por ejemplo Hay muchos canales de youtube Que tienen aproximadamente 2 millones de suscriptores Pero tienen videos con 50 mil visitas 30 mil 70 mil Entonces ¿Cuál es la gracia? Y otra cosa que me parece tambien Muy pero muy pero muy pero muy importante Son los likes en los videos Osea si un video tiene un millon de reproducciones Pero tiene 20 mil likes Les juro que prefiero que tenga 80 mil likes Y no se 100 mil reproducciones Y muchos youtubers tambien piensan de la misma forma Es por eso que a veces pedimos likes Asi que enseñanza de este video Ponele me gusta al video Asi dejas a un fe contento Pregunta numero 5 ¿Has hecho alguna amistad en youtube? Si Bueno esperen antes de seguir con las preguntas Voy a cambiarme la remera Algunas fans diran que esta remera es la remera sarnosa Pero no importa Si, si hice muchas pero muchas amistades en youtube La primera amistad que hice en youtube fue Gonza Fonseca Gonza te mando un saludo muy grande Y luego cuando empezamos a crecer con dos sogas Me hice muchos amigos de Argentina Y luego mis amigos de Colombia y México Y la verdad que estoy muy agradecido por haber entrado en este mundo de youtube Porque de verdad, de verdad, de verdad me cambio la vida por completo Y toda la gente que he conocido gracias a youtube Son gente increíble Son gente de las cuales vos podes aprender muchas cosas de ellas Asi que vos que estas en tu casa Y quedes a youtuber pero no te animas Hacé mi caso Hacelo Agarra una camara ya mismo Ponela ahi Y habla Hacé lo que quieras Porque te juro que youtube Te puede cambiar la vida Pregunta numero 6 ¿Alguien de youtube te cabe mal? Sinceramente No Nadie me cabe mal Osea nunca llevo al punto de que Esperen Si yo digo que nadie me cabe mal Significa que no voy a poder poner En el titulo Los youtubers que me caen mal Osea Menos visitas Odio Dejo el goa Un saludo Vete El rubio Que eso Por las dudas aclaro que esto es en broma Ningun youtuber me cae mal Pregunta numero 7 ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? Bueno tengo uno que me ha dolido No es que me ha enojado ni nada Me ha dolido Un comentario que mucha gente lo hacía en los videos Que es ¿Por qué echaron a Juanpa de dos hogas? Osea yo Juanpa lo conozco del año 2012 Osea antes de empezar con dos hogas Y yo Juanpa lo veo casi todos los días Osea Juanpa vive a tres casas de acá De mi casa donde yo vivo ¿Y ustedes piensan que nosotros lo echamos? No 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 pero en serio Nadie lo echó Osea tengo los mensajes de Juanpa que me mando Estan todos acá en mi whatsapp Diciéndome que sería dos hogas Cosa que yo le dije que no me parecía muy correcto Pero respetaba su decisión Pregunta numero 8 ¿Como? ¿Cuando? ¿Grabas? Bueno en dos hogas como somos dos No hay un día exacto que grabemos Porque a veces es un día A veces otro Es cuando nosotros queramos Las bromas en la calle las grabamos con una cámara chiquita Una Handicamp Que están viendo en este momento Miren esta es la Handicamp A ver Hola Ah si Y miren que hermoso trípode Tiene que ser chica porque la gracia es que la gente no te vea cuando grabas Entonces si vos llevas una cámara de cine enorme Te van a ver Ahí filmando Entonces no Esta mal Pregunta numero 9 ¿Has dado dislike a algún video? Si he dado muchos dislikes a videos Ojo no son dislikes de haters Son dislikes de gente que se lo merecía Como por ejemplo videos insultando PewDiePie Nadie se mete con PewDiePie Nadie He dado dislikes a videos de chusmerío A videos que demuestran violencia A videos de bromas actuadas Hoy en día hay muchas pero muchas pero muchas bromas actuadas por todo el mundo Y a videos de bromas de Viagra ¿Quién se le ocurre hacer un video dándole Viagra a un amigo? Pfff Pregunta numero 10 Llegamos a la ultima pregunta por suerte Porque la luz se esta yendo y estoy quedando mas negro de lo que soy ¿Cuándo empezaste a hacer videos? ¿Y por qué? Bueno si vos me seguís en Dos Hogas seguramente sabés por qué empezamos con Dos Hogas Porque lo dijimos en todas las entrevistas que hemos tenido Para quien sos la team leader Para los que no saben en Dos Hogas empezamos en el 2014 Yo estaba un día en mi cama a la 1 de la mañana con el celular Y me llega un mensaje de Matis y Janis diciéndome Fede que te parece si empezamos a hacer bromas en la calle para Youtube Porque a nosotros nos encantaba ver bromas en la calle de todas partes del mundo Entonces como acá en Uruguay y Argentina nadie hacía bromas en la calle Se nos ocurrió empezar Y lo primero que le respondí a Mati cuando me preguntó eso fue Fa no se boludo capaz que la gente se toma mal no se tengo miedo Osea literal que los primeros videos de Dos Hogas Yo estaba muy muy asustado Porque no se si ustedes saben pero yo soy una persona muy tímida Osea todo mi vida fui una persona muy tímida Y empezar a hacer el ridículo al frente de mucha gente en la calle Osea era un rito, un rito muy difícil para mi eh Pero a medida que fueron pasando los meses y las bromas, bromas, bromas Fui agarrando más confianza y hoy en día soy lo que soy Un pelotudo que está todo el día diciendo árbol Que decora el fondo de sus videos con peluches Charmander Pato Así que nada, esa es la historia y la verdad que a veces me da mucha nostalgia De pensar en los viejos momentos cuando recién empezamos Como cambió todo Estoy a punto de llorar pero no se nota Y bueno hasta acá llegó este video hermoso Volví con todas, lo prometo, volví con todas Y vos lo sabes Bueno si les gustó el video y están felices por que haya vuelto a mi canal personal Pongale me gusta Por acá va a estar apareciendo mi Instagram hermoso personal Que ahí siempre subo fotos hermosas Por ejemplo esta, esta No además Instagram me encanta porque estoy todo el día subiendo fotos y videos a Instagram Stories Que son en vivo, osea por ejemplo ahora puedo hacer uno Hola, estoy grabando un video, saluden, chau Bueno como esto es un tag y tengo que taggear a alguien para que lo haga Voy a taggear a PedritoBM, voz orejón A cielo porque si no te quemo el rancho eh, te quemo el rancho Y no voy a taggear a nadie más porque puede ser que no lo hagan Y después quede como un fracasado que nadie le dio bola Así que por las dudas uno solo está bien Pausa, también se me ocurrió nominar a mi amigo Fran Gutiérrez Así que Franco, hazlo Así que nada, estoy muy contento por volver a mi canal personal Se vienen cosas increíbles Y nada, los quiero muchísimo Gracias por todo el apoyo de siempre Árbol Así que no me queda más nada por decir Y... Chau